Mandamos de ti, siempre te ganamos cuando agarro el micro, parece un disparo Mandamos de ti, siempre te ganamos cuando agarro el micro, es un disparo Me presento, soy el viejo y vuelvo con el moreno Tirando vuestra sentencia y mandando la ribera Por mucho que tú lo intentes jamás tú no superas Mejor deja de hablar de mi cuidad, de tus problemas De nuevo el viejo y el moreno, con la fuerza regresando desde la costa Este recorza la producción Big Camp Cuando escuches este tema no te podrás controlar Ven, vente tú solo, trate a tus amigos Muere maricón, hijo puta, te piso Vengo yo de un barrio llamado Raval Vienes tú de chulo, lo pasarás mal No seas tonto, escuchas a mi manera Tú es el viejo y el moreno, ya tú sabes lo que suenan Tú estarás tocando fondo hermano Yo, frente a ti, siempre sal del victorioso Mandamos de ti, siempre te ganamos Cuando agarro el micro, parece un disparo Mandamos de ti, siempre te ganamos Cuando agarro el micro, parece un disparo Déjate de hablar, que cuando escuchas esto, te pones a temblar Bien sabes hermano, que sea cerca tu final Bien representando al Raval, el moreno, no intentes pararme porque yo no llevo freno Nosotros en el rap, si, somos muy buenos Y por eso este tema os traemos, para que lo disfrutéis Los que nos odian, con este tema os joderéis Ya respetando aprenderéis y comprenderéis O lo lamentaréis, que el moreno y el viejo, si, son los mejores Y el resto una banda primo de malicones Sangre canastera, no corres por la pena Ten cuidado con nosotros, ya tenté a la consecuencia Desde cuando escuchas esto y no supiste apreciar Ahora tú caminas solo, porque sabes que tú a mi nivel Nunca podrás llegar chaval Tú te quedaste muy atrás, ahora las cosas han cambiado Si te enfrentas conmigo, te dejo destrozado Humillado, yo soy un ganador Y tú un desgraciado, soy el moreno Para ti, soy demasiado bueno Tú no podrás tumbarme, necesitas mucho flow, primo, para ni ganarme Déjate de hablar Que cuando escuchas esto Te pones a temblar Bien sabes, hermano, que echas cerca a tu final Sabes que pronto ahí fracasarás Mandamos de ti, siempre te ganamos Cuando agarro el micro Parece un disparo Mandamos de ti, siempre te ganamos Cuando agarro el micro Es un disparo Paro Ok, ok Cómo no Una vez más de nuevo Agradecer a la asociación Nuevo Amanecer Gitano de Algemesí Y también a toda esa gente que nos escucha Y nos apoya Somos los que tú querrías ser Jódete, mamón Ha, 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 ha No, 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 no.